En el día de hoy, el título he escogido o la propuesta he escogido es la escritura como posibilidad de revolución femenina, en tanto que tenemos que pensar que sin escritura no hay historia, que una cosa es hablar, una cosa es vivir y otra cosa es que eso quede registrado de alguna manera y que las generaciones futuras sepan de cómo hemos vivido, cómo hemos amado y cómo han sido nuestras vidas. Pues las escritoras, los escritores tienen un papel muy importante para esa historia que va a ser también la posibilidad de vivir en el futuro de forma diferente. Hoy están con nosotros la escritora Laura Freixas, que seguro que muchos de ustedes la conocen. Es una escritora española, autora de novelas, ensayos, crítica literaria, tiene una extensa obra que pueden conocer además si visitan su página web, tienen muchísima información ahí. Sobre todo la mejor forma de conocer una escritora es leyendo su obra y acompañando tu tiempo de ese trabajo que ha realizado para uno. Ha fundado una colección literaria, El Espejo de Tinta, que dirige hasta 1994. Ha realizado también una destacable labor investigadora y promotora de literatura escrita por mujeres. Y actualmente, además de seguir escribiendo y colaborando en distintos medios de prensa, con sus artículos, pues está presidiendo una asociación que me dice que no solo de mujeres, que también hay hombres integrándola, que se llama Clásicas y Modernas. Es una asociación integrada por escritores, músicos, personas de distintas profesiones, digámoslo así, o inquietudes artísticas y que concluyen también en esa labor necesaria de visibilizar el papel y el trabajo en el campo del arte, que sabemos que en el arte y la cultura, bueno, son tiempos difíciles. Ahora conoceremos con más intención a Laura. Bienvenida a Laura. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. A mi lado, mi compañera Norma Menaza, ya lo conocen ustedes de otras ocasiones aquí, es psicoanalista, es poeta, es médico, ensayista, bueno, en su currículum pone también productora de cine, que ha colaborado en la producción de varios largometrajes, es profesora de la escuela Grupo Cero, etcétera, además de compañera, de amiga y de una persona muy valiosa que nos va a acompañar, porque ya también ustedes lo demandan así, forma parte de este espacio y de este trabajo que estamos haciendo para difundir el psicoanálisis. Y además, bueno, está realizando una importante labor en la escritura, ha publicado numerosos libros de psicoanálisis, aquí tengo unos 12 libros de psicoanálisis, y no están mal mi fuente, y de Poesía 9, hace muy poquito, publicó su último libro, que además se titula Vivir en Madrid, puesto que soy de Buenos Aires. Exacto, hace unos años decidió darle un cambio a su vida y venirse aquí a vivir con nosotros y a trabajar con nosotros, bueno, por todas estas propuestas. Muchísimas gracias y una hora más por estar en este espacio. Más que tener una batería de preguntas o propuestas, yo creo que el título, la escritura como una propuesta de revolución femenina, cuando decimos revolución, suena levantamiento, suena a mover lo establecido, a cambiar las cosas. Lógicamente el trabajo del escritor no es tanto estar en ese sentido en la calle o sublevándose por las armas, pero él sí plantea en la escritura no solo lo que ha vivido o lo que ha visto, sino también nuevos planteamientos reflexivos o críticos que permitan de algún manera promover o plantear cambios. Y en ese sentido me gustaría que ellas pudieran compartir con nosotros posibles vías o reflexiones acerca del papel de la mujer en la escritura y el papel de la mujer, digamos, para de alguna manera comprometer también a los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué papel tenemos a nosotras para llegar a la escritura o como necesidad de implicarnos en la escritura para esa revolución o esos cambios o ese futuro que de alguna manera decimos que la mujer es un cambio de mundo? Bueno, partiendo de que la ideología de un niño es la transmitida por la madre, que es su primer amor fundamentalmente en los primeros años de vida, yo creo que una mujer que cambie esa ideología va a transmitir una ideología diferente a sus hijos. Por lo tanto el papel de la mujer es importantísimo en procrear generaciones distintas. Me parece fundamental esto, ¿no? Y bueno, la escritura es un arma revolucionaria también, ¿no? No nos olvidemos que todas las ciencias progresan por la escritura. Todas las ciencias. Si no está escrita la fórmula de la velocidad no hubiese existido la fórmula o el progreso de esa ciencia, ¿no? De la física. Y así con todo. Así que la escritura es imprescindible, teniendo en nuestras manos ese poder. Es un poder de transformación. Es decir, que se diferencia de un poder de dominación o de sometimiento, ¿no? Sino que es un poder de transformación donde cambiando la cabeza de las mujeres por ser transmitores, transmisoras de ideologías, se pueden generar nuevos seres con otras concepciones de la vida, ¿no? Más amplias, más modernas, más universales, ¿no? Me parece que eso es lo revolucionaria, que no es de tomar las armas, sino de tomar las letras, ¿eh? De tomar esta posibilidad que se nos brinda porque no hay descuidos así voluntarios. Entonces está todo el andamiaje de una ideología que comanda la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces son pocos los eslabones por los cuales nos podemos entrar. ¿Para qué? Para modificar esa ideología, para hacerla más humana, para que no haya tanta depredación, tanta guerra, tanta muerte, tanta cosa material, ¿no? Donde el valor, que era el valor del ser humano y quedó sometido al valor del oro, ¿eh? Entonces el régimen capitalista, el consumismo y nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de que somos seres humanos, de que tenemos un alma para cultivar. Bueno, no tanto una cosa dedicada solamente a las mujeres, sino también, ¿no? Están los hombres, los hombres que nos guiaron y que nos quieren, ¿eh? Que quieren que nosotros participemos también, tanto en las letras, en las ciencias, en las humanidades. A mí me parece de ellos que... ¿tú qué piensas? Nos invitaron los hombres. Esta vez al banquete fuimos invitadas. No como al banquete de Platón, donde hubo una sola que vino al final para decir la verdad, ¿no? Que eran todos hombres. Ahora hemos sido invitadas. Entonces tenemos que tomar ese lugar. No como una cosa de anacronismo y seguir transmitiendo, sino como una cosa novedosa. A ver qué le podemos decir, ¿no? De nuevo. Qué podemos modificar en esta realidad. Y este, yo creo que el alma femenina es un alma bella, digamos. Un alma bella en el sentido de que es abierta, ¿no? Que las mujeres sabemos escuchar, que las mujeres tenemos ideas propias también, que las mujeres podemos permitir, que las mujeres podemos amar al que está con nosotros, ¿no? Que a nuestros contemporáneos. Bueno, yo cuando te pregunto y tú qué dices, porque seguramente tendrás un decir totalmente diferente al mío. Y en esa confrontación de las diferencias, en esa confrontación de las diferencias va a surgir lo nuevo. Va a surgir algo que ni yo pensaba, ni ella pensaba, ni ustedes pensaban. Entonces, yo hago por las diferencias, ¿eh? Hola. Buenas tardes. Y, ante todo, muchas gracias al vocero, a Elena, a Riquillo, a Noma de Nasa y a ustedes, porque hemos tenido esta oportunidad de charlar y de conversar. A mí me parece que el hecho de que las mujeres escriban, escribamos, es con el funcionario en sí, porque cuestiona los fundamentos del patriarcado. El patriarcado es una ideología y una forma de sociedad basada en dicotomías, en atribuir una definición antagónica a cada uno de los sexos. Los hombres son considerados como sujetos y las mujeres como objetos. Los hombres se asocian con la cultura y las mujeres con la naturaleza. Los hombres son vistos como individuos y las mujeres son vistos como género, como si la identidad de mujer las definiera. Y los hombres se asocian a lo público y las mujeres a lo privado. Pues bien, cuando las mujeres escriben, cuestiona esto, lo contradicen, lo nega. Porque no actúan como objetos, sino como sujetos, no están en la naturaleza, sino que participan en la cultura, no se definen como géneros, sino que se individualizan y no están confinadas en el ámbito privado, sino que participan en el ámbito público. Y de hecho, en las sociedades como la europea del siglo XIX, donde esta dimisión estaba marcada, la única intervención posible de las mujeres en el ámbito público, teniendo en cuenta que no podía, por ejemplo, ni siquiera votar, era a través de la publicación de los escritos. Entonces, ya con esto, el hecho de que las mujeres escriban, como digo, cuestiona el patriarcado. También porque cuestiona la visión del mundo, de la historia, que en nuestro patriarcado es una visión en donde las mujeres no existen. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero que me parece muy elocuente, que es el de los Futufos, que es el primer libro que yo recuerdo haber tenido entre las manos y que me presentaba una visión del mundo, pintada de azul y con seres pequeñitos, pero donde todos los personajes eran masculinos, menos uno solo y el fin. Entonces, cuando las mujeres escriben, no presentan esta visión del mundo donde no hay mujeres, sino que presentan una visión del mundo mucho más equilibrada y dan otra visión de la historia. Yo acabo de leer un libro que me ha impresionado muchísimo, que lo acabo de terminar, que se titula Una mujer en Berlín, que es el diario de una mujer que estaba en Berlín durante la guerra y que cuenta al final de la guerra, la llegada de las tropas rusas, etc., y nos cuenta la guerra como nunca nos la han contado, por ejemplo, con una enorme esencia de la violación de guerra. Entonces, el hecho de que nosotras demos nuestra visión de la historia, cambia la historia y en ese sentido también es revolucionario. Y por último, creo que el hecho de que las mujeres escriban también es revolucionario porque nos da poder cuando el patriarcado se define porque el poder lo tienen los hombres. Y una parte, una pieza fundamental del poder es el poder de tener la palabra, de ser el que define, de ser el que relata la historia, el que da la versión de los hechos. En cualquier régimen político, tener el poder sobre la prensa y sobre los medios de comunicación es absolutamente fundamental. Ese poder de ser el que cuenta, el que explica la realidad, el que la representa, el que hace la representación cultural, es un poder que, como todos, es un poder ejercido básicamente por hombres. Y ejercer, o sea, escribir, como cualquier otra forma de creación cultural, es cuestionar ese poder y participar en él de una forma que hemos hecho muy poco durante la historia y ahora estamos haciendo un poquito más, pero todavía tenemos que trabajar mucho y luchar mucho para que esta participación sea igualitaria. Y me acordé de una canción que dice que la historia es según quien la cuente, ¿no? En ese sentido también, que siempre se ha escuchado una sola campana, ¿no? O la historia la escriben los que ganan. Ahora, ¿cómo sería, no? Que la historia la escriban a alguien que no tiene ni interés en ganar ni en perder, sino en leer una realidad diferente. Con respecto a lo que dirías dicho en la obra sobre el patriarcado, yo diría que está bien, ¿no?, lo del patriarcado, Pero no lo veo por ningún problema. Claro, pero hubo sociedades. ¿Qué? Hubo sociedades, no que siempre, y el patriarcado. Creo que algo. No, que hay una confusión entre sociedades matriarcales y matriquineales. Porque han sido sociedades matriquineales, pero matriarcales, me parece que no. Bueno, pero yo apuntaba también a que es la misma cuestión de ejercicio de un poder, ¿no? El patriarcado sometiendo a la otra parte o el matriarcado sometiendo, ¿no? Que en ese sentido hay que tener un cuidado también de los poderes en ese sentido, ¿no? Yo lo veo bastante lejano. A mí me parece muy interesante algo que ha indicado Laura y que retoma Norma, que es esa idea de que predominantemente la escritura a lo largo de la historia ha sido un producto realizado por hombres. Conocemos, bueno, las circunstancias también sociales, morales, la imposición o el freno que de alguna manera se ha impuesto a la mujer a la hora de crear. Una cosa era aprender a tocar el piano para agradar a tus familiares y otra cosa era hacerte compositora y hacerte artista y crear algo nuevo. Entonces, en ese sentido históricamente ya sabemos que no ha sido un camino fácil o abierto para la mujer esa posibilidad de crear y evidentemente lo que ello implica. Y destaco, pues, esa idea de que las mujeres tomando esa batuta de alguna manera de la creación de la escritura lo que van a hacer es mostrar otro punto de vista de las cosas. Lo destaco porque a veces también influenciado por el feminismo, si me permiten así, o ciertas tendencias que de alguna manera pueden parecer revanchistas, ¿no? Es decir, si hemos estado sometidas o si alguna minoría o un sector de la población ha estado sometido al otro, ahora quiero de alguna manera ocupar el espacio que antes no se metió. Y no se trata de eso, sino de sumar y de que esa otra parte de la realidad que la componen las mujeres también pueda decir cómo viven las cosas, cómo son las cosas para ellas, para enriquecer la realidad. Pero, Elena, de verdad yo no veo revanchismo por ninguna parte, es que, aunque quisiéramos ejercerlo, si es que no tenemos, tenemos poquísimo poder. Mira, hoy ha dado el premio nacional de narrativa, que es uno de los premios que da el Ministerio de Cultura. Se lo han dado a una escritora, Cristina Fernández Cubas. Bueno, pues hacía 20 años que todos los años se lo daban al monte. O sea, la última escritora que lo recibió fue Carmen Riera en 1995. Y desde mi asociación, por ejemplo, hemos protestado mucho por eso. O sea, que realmente lo de que se inviertan las formas, no sé si sería deseable o no, pero vamos, lo veo bastante improbable por el momento. Sí, sí, ni tampoco lo deseamos, porque si no, sería hacer lo mismo que han hecho. Bueno, no sé si lo deseamos, pero de verdad. Bueno, pero lógicamente... Lo que deseamos es da igualdad. Y estamos muy lejos. Claro. Es la igualdad de oportunidades es que sea algo tan exigible o tan posible para hombres como para mujeres, esa posibilidad de decir cómo he vivido, cómo veo la vida. Y además, si lo que yo escribo tiene la calidad que corresponde, sea juzgado de la misma manera y no por ciertas tendencias poderosas que determinan que evidentemente, como tú bien dices, el poder sigue manteniéndose en ese lado masculino, ¿por qué? Bueno, porque se nos sigue considerando como objetos de alguna manera del arte en este caso. Ahora, la igualdad, una pregunta, ¿no? Esa igualdad no sería una igualdad no tan taxativa, ¿no? Sino una igualdad donde haya en el hombre una feminidad también incluida y en la mujer una masculinidad, que estamos hablando a nivel de discurso, ¿no? A nivel de anatomía y de diferencias y de poderes, ¿no? Yo digo, ¿cómo sería esa igualdad? ¿Qué tipo de igualdad? ¿Sería posible una igualdad que tuviese en cuenta esa diferencia? La primera igualdad sería la igualdad, por ejemplo, en el campo de la educación. En primer lugar, tanto en la familia como luego en la escuela, ese planteamiento de que no hubiera propuestas predominantemente masculinas o predominantemente femeninas, sino que se pensara al humano como un ser productor tanto del arte, tanto del arte, de la pintura, es decir, que desaparecieran esos roles que se transmiten inconscientemente también en cada comportamiento familiar o en las escuelas, donde para ellos se les vaticina de alguna manera unos roles o un destino y para ellos se les vaticina otro. Yo creo que construir las diferencias o construir esa revolución, de alguna manera lo decimos así, es posibilitar que tanto hombres como mujeres podamos decidir en nuestra vida lo que queremos hacer sin estar tan determinados por ser hombres o por ser mujeres, en ese sentido de que la sociedad nos impone bastante, bastante. No, si ahora no le hacemos la lucha por el poder, ¿no? Porque está bien lo que tú dices, porque a una mujer se le tiene que pagar menos a un hombre, porque un premio lleno, una mujer que cuesta 50 veces más que a un hombre lograrlo, ¿no? Es como romper con esa antinomia, ¿no? Es como romper con esa antinomia, ¿no? Con esa alveola de los sexos. Es tanto, también, el hombre tiene una demanda femenina y la mujer también tiene una posición masculina que tiene que asumir en su trabajo, en su matrimonio. Y la propia asociación que preside la obra, clásicas y modernas, ¿no? Claro, en el sentido de que es imposible aunarnos solo excluyendo al diferente, ¿no? Una sociedad donde lo que queremos es que haya más personas que puedan crear o que nuestras obras puedan ser más visualizadas o aunarnos para reivindicar, ¿no? Las injusticias que se cometen sobre los creadores. Yo veo ahí que con la idea de unirnos las mujeres es, claro, frente a la necesidad imperiosa, frente a la lucha, a la persecución que históricamente las mujeres se han sometido. Pero que ahí tenemos que colgar por los hombres, clara, para no cometer los mismos errores que ellos han cometido. ¿Y por qué pensáis que, sin embargo, se plantea también para la mujer la cuestión de la escritura como no como una necesidad de transitarlo? En fin, nosotros venimos de una escuela, Grupo Cero, escuela de poesía y psicoanálisis, fundada por un poeta y un psicoanalista. Y donde curricularmente todo candidato a psicoanálisis debe psicoanalizarse, lógicamente, pero debe escribir, debe estar en los talleres de escritura, debe publicar poesía. En tanto, sin escritura no va a haber proceso de cristalización de esa formación. El doctor Menasa dice, si hoy en día un hombre o una mujer no habla, uno rápidamente lo manda al médico, al doctor, al psicoanalista, algo le pasa. Él dice que si una persona, una mujer o una mujer no escribe, igualmente implantease que alguna normalidad hay en tanto. La escritura es un procesamiento humano necesario, vital, transformador. Porque no puede quedarse un igual después de producir un libro. Uno es otro. En la escritura y uno es otro en la lectura de su propia obra. En ese descubrimiento de ese otro ser que ahí se produce. Sí, yo creo que eso es especialmente importante para las mujeres debido a lo que se ha llamado, una palabra un poco rebuscada, la heterodesignación. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres somos educados con una idea previa de lo que es una mujer o de lo que es un hombre. Pero yo creo que la diferencia es que esta idea de que es un hombre la han forjado otros hombres. Mientras que esta idea de que es una mujer no la hemos forjado a las mujeres, sino que la han forjado también hombres. Es decir, la han forjado filósofos, religiosos, los padres de la iglesia, legisladores, etc. Entonces, cuando las mujeres accedemos a la escritura siempre es cuestionándonos esa identidad recibida. Porque no nos reconocemos en ella. Porque leemos literatura y vemos allí un retrato de lo que son las mujeres que no corresponde con nuestra propia vivencia. Y que además sería, o sea, si las mujeres fueran como esa literatura escrita por hombres, nos dice que somos, no escribiríamos. Porque allí no se nos ve como sujetos, o se nos ve si acaso como sujetos únicamente interesados por lo amoroso. Y lo que han dicho las escritoras, aunque no fueran explícitamente feministas, cuando hago en sus obras, siempre ha sido, y eso es lo que yo veo, que cree en común la literatura escrita por mujeres, lo que han hecho ha sido redefinir la identidad femenina, ampliarla, crear una enorme variedad de personajes femeninos que no existían. Bueno, y no soy poeta, también en su producción como poeta, escribe el arte poético, escribe también, ¿para qué? Para considerar el mismo, ¿no? ¿Qué es esto que escribe en mí? ¿O qué es la función de escribir o de producir? Es decir, que es una necesidad, tanto producir esa identidad o esas identidades femeninas que no han sido escritas por mujeres, y en tanto también en el proceso de producción de esa propia escritora, que vas a hacer que si no te preguntas por quién eres, por qué has heredado, y también a lo largo de tu histórico como escritora, lo vas viendo, esas distintas identidades, claro, es como una necesidad en tu proceso de construcción, que luego, claro, eres la que le va a permitir al otro también poder trabajar y profundizar en, por eso, la generosidad del que escribe, porque lo hace para sí mismo, pero evidentemente todos aprovechamos ese trabajo que lo hace para enriquecernos a nosotros mismos. Sí, por eso, la literatura de las mujeres, que muchas veces es vista como algo limitado, yo lo veo al contrario, como algo enriquecedor, estamos enriqueciendo el corpus que existe de literatura, estamos enriqueciendo el número de personajes femeninos que existen, de experiencias femeninas que forman parte de la cultura, y muchas experiencias femeninas que prácticamente están ausentes de la cultura, yo siempre cuento que me di cuenta de esto cuando me quedé embarazada, porque yo siempre había vivido en diálogo con la literatura y reconociendo en las novelas lo que me ocurría y leyéndolo antes de que me ocurriese, y comparándolo después de haberlo vivido con lo que había leído, y eso me pasó con todo tipo de experiencias, como los viajes, como la madurez, etc., etc., y en cambio cuando me quedé embarazada busqué las grandes novelas sobre el embarazo y no encontré absolutamente nada. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta de hasta qué punto las experiencias femeninas, pero bueno, digo la maternidad porque es la más visible, pero hay muchas, no están en la literatura. Por ejemplo, vuelvo a este libro que acabo de leer, una mujer en Berlín, y de repente me doy cuenta de que siempre se nos ha apontado la guerra de los hombres, la de los héroes, la de las trincheras, las de las batallas, y en cambio la guerra vivida por las mujeres, por ejemplo, es total presente en todas las guerras, lo que veíamos en el programa Salvados, con la guerra en el Congo, y es lo que cuenta también esta mujer en este diario que es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Este otro aspecto de la guerra, que es la guerra sufrida por las mujeres que solo son víctimas porque no mutan las armas y que además su ser víctima se traduce concretamente en la violencia sexual, y eso no nos lo han contado. Entonces veo que una cultura hecha sin mujeres es una cultura coja, que solo nos presenta una cara. Además es muy interesante porque nosotras mismas como consumidoras de esa cultura que vienen por los libros, que vienen por los colegios, que vienen por la televisión, que nos han transmitido esas imágenes construidas por hombres. Sí, entonces la mujer está en la ausencia. Hay una ausencia, sí, hay una ausencia de la mujer. Yo creo que la verdadera revolución es que escriba la mujer, ¿no? Es el que dé su versión también. Y ahí se mantiene, ¿no? Ahí empezamos con la cuestión de las diferencias que tanto me apasiona, ¿no? Donde sería una versión y otra versión, una confrontación y un producto. Porque va a ser así, ¿eh? Todavía no es, pero va a ser así. Si la mujer da su voz, que es, ¿no? Termina con esa ausencia, ¿ves? Una ausencia que se produjo en la mujer o produjeron en la mujer, ¿no? Pero tiene que salir a la luz, es el que haga una confrontación ahí. ¿Para qué? Para que surja una nueva cuestión, para que haya una nueva, eso que decía, una nueva ideología. O una nueva manera de mirar la vida. O una nueva relación entre los seres humanos, ¿no? Más guiada a lo mejor por la tarea, poniendo un tercero en el medio. Y por esa cuestión discriminatoria, ¿no? Es decir, tanto un buen presidente como una buena presidenta. O tanto un buen diputado como una buena diputada. O tanto un buen escritor como una muy buena escritora, ¿no? Es decir, y ahí empezaría la confrontación. Me parece que esa sería la posibilidad de cambiar algo. De cambiar la estructura tan rígida, porque la verdad es una estructura que mata, ¿no? Ya se están matando. Históricamente la mujer era la función madre oculta, nunca, ¿no? Ojeto o un objeto destinado, evidentemente, a la reproducción familiar y un poco más. Claro, esa otra mujer, luchadora, trabajadora, tal, es la que tenemos que dar nosotros, porque lo hemos sido históricamente y lo somos. O incluso presentar esa mujer madre oculta como sujeto y no como objeto. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es como la mujer embarazada es presentada visualmente, si ustedes se fijan, sin careza. O sea, no es presentada como un ser humano que tendría acá, que sería un individuo, sino que muchas imágenes, fotografías, etc., etc., se presenta solamente el vientre. Como si fuera un garaje, una taquilla, o sea, un objeto para el verdadero recipiente que contiene el verdadero sujeto. Una buena observación has hecho, ¿no? Porque, en verdad, ¿no? Sin cabeza. Es decir, la especie. Ahí está. Pero, bueno, yo acabo de ver que hay un emoji nuevo de mujer amamantando y una de más sin cabeza. Es que es el polvo, ¿no? Esa visión de una mujer, claro, un puro, un objeto. Y aquí me he acordado, somos psicoanalistas, el psicoanálisis… No, no, no lo he sido. ¿Por qué? Porque me desagrada el trato. Pero viene el psicoanálisis. Te recuerdo, el psicoanalisis. Estábamos hablando de la importancia de permitir esas diferencias, de producir esas diferencias, de establecerlas como un medio de riqueza, que es la verdadera riqueza. Pero, claro, tanto a nivel social como a nivel individual hay miedo a las diferencias. Es decir, que el psicoanalisis también es ese método, ese instrumento que permite tolerar, producir, enriquecer esas diferencias. Porque ya en nuestra propia construcción como personas, como sujetos, como hombres o como mujeres, vamos a partir de esa dificultad de sentirnos diferentes. Y de aceptar que las mujeres somos diferentes a los hombres o que un hermano es diferente a otro. Que tolerar las diferencias es un gran caso como humanos en nuestra vida y en la humanidad. Y los grandes conflictos humanos han tenido que ver justamente con eliminar las diferencias, con someter al diferente, con que impere uno sobre el otro. La escritura no existe en los géneros. El escritor, cuando escribe, siempre toma una posición más allá de eso. La relación no es con el icono masculino ni con el género. Pero si tiene filosofía. Sí. Y que no se ve con la puerta con la boca. Toma una necesidad en letras, ¿no? Y que no se hace ya de las historias. También se han sumido por la historia de la cultura. Yo no lo veo así. Yo creo que escribimos a partir de dos cosas. Una es las vivencias y otra la tradición. Es decir, escribimos a partir de nuestra propia experiencia y a partir de esa tradición en la que nos insertamos, lo queramos o no. O cual que la artista plástica también crea a partir de todas las imágenes que existen. Entonces, tanto nuestra vivencia, nuestra experiencia geográfica, como esa tradición están profundísimamente marcadas por el género. Nuestras vivencias no son las mismas, las de los hombres, que las de las mujeres. Y escribimos a partir de ahí. Y aunque quisiéramos, pudiéramos, pero no podemos hacer abstracción de nuestras vivencias, nos estaríamos insertando de todos modos una tradición, estaríamos trabajando con un lenguaje que está profundamente marcado y no para bien, en lo que a nosotros se refiere, y por el género. Y entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, por mucho que subjetivamente queramos o lo digamos, lo experimentemos así. Porque es verdad que hay muchas escritoras y escritores que dicen que cuando escriben los hombres y mujeres, yo creo que eso no es muy cierto. Aquí hay un punto que es muy interesante, que me acabo de dar cuenta. Una novelista, especialista en narrativas, no me equivoco, y una poeta. Es decir, que también debe haber diferencias en el proceso escritural, en la transmisión, entre la función poética del poeta o la narración. No sé si observan algún tipo de diferencias, o esto mismo que venimos hablando de alguna manera, porque el poeta no puede controlar. Si controla la poesía, no es poesía. Entonces, es un poco diferente a la narrativa, donde de alguna manera así trama una historia y un relato. Pero lo poético es que ya es una sorpresa para el propio que lo escribe, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, pero ya entraríamos en otro campo, ¿no? Ya este sería también ser diferencias. Bueno, puede ser. Sí, puede ser. O sea, lo escribo cuando escribo ensayos o mi otra cabeza, otra persona. Cuando escribo poesía, la verdad, lo que no es todo. ¿Algo se rompe? No, creo que Elena está pensando en la palabra. No, no, no. ¿No? ¿Es que no es el propio? Sí, el de la BBC. Todavía, todavía. Aquí les escribís poesía, me parece dificilísimo. Claro, les gustaría que no dejáramos sin tiempo a nuestros invitados también, a nuestros acompañantes en esta tarde y que aprovecháramos la presencia de las dos creadoras, de las dos mujeres, para poder preguntarles y para poder transmitirles nuestras inquietudes. No se asusten. No se asusten. ¿Por qué? No se asusten que sí. No vamos a estar de acuerdo. Así es fácil. Ya es, ¿no? Lo que yo tengo que preguntar es, la ausencia de que esas experiencias, yo creo que todas las experiencias se viven distintas, ¿no? O sea, no, bueno, no son unas pocas como la fraternidad o la menstruación o bien cosas, sino que todas las experiencias que también tienen los hombres, las mujeres las pueden incluir de otra manera. Y me preguntaba yo si que no nos hayan educado tampoco a nosotras las mujeres, y no nos hayan contado, o sea, cómo difícil el acceso, ¿no? A estas obras, que en mi gente se han publicado obras sobre todo en este país, ¿no nos vuelve un poco locas? ¿No? O sea, como que nos vuelve raras. Entonces, esta experiencia yo la escribí de otra manera, y no la puedo vivir así, porque los roles y todo lo que yo he visto, ¿no? Me hacen, y en ese caso, yo la escribí también de muchas gentes de mis amigas que van a psicólogos o que van a coches, que son muchas, ¿no? Yo siempre le pregunto si su psicólogo, que estáis aquí con varias, es feminista, porque para mí sería una pregunta muy importante. Y ellas me dicen, no, o yo te sé, ¿no? O a ver, algo que para mí, ¿no? Que tus psicólogos tienen la capacidad de ver desde tu diferencia, ¿no? Para poderte ayudar. Entonces, acerca de eso, ¿qué pensáis? ¿No? Un poco acerca de cómo se construye también la obra de los dos femeninos, que yo creo que somos muy complicadas, somos histéricas y es verdad, porque... Bueno, somos histéricas, ya Freud descubrió que no somos histéricas. Hay mujeres histéricas... O sea, creo que la vida se nos hace mucho más complicada cuando estas experiencias no son dichas, así que... Que sí, que nuestro trabajo tiene que ser también promover el crecimiento de la mujer. En ese sentido, no que tengamos que ser feministas, ¿no? En tanto la vida del paciente la tiene que construir el paciente y uno no puede tener tendencias al respecto de sus decisiones, si evidentemente nuestro trabajo tiene que ser, no ponerle obstáculos como la sociedad les ha puesto, sino facilitar y promover, pues por ejemplo, en este espacio, ¿no? Promover aquellas propuestas que de alguna manera le van a permitir producir su propia femenidad, por supuesto que sí. Promover la sexualidad femenina, promover todos los acercamientos que le permitan conocer sus diferencias. Porque la dificultad que tenemos las mujeres es que la sociedad no ha querido aceptar las diferencias. Se nos ha transmitido una serie de modelos que tienen que ver exclusivamente con el desarrollo de esas funciones, sobre todo las familiares, las maternales, de esos roles que son exigidos para que nosotras podamos cumplir, pero otras posibilidades que están en nosotras y que además son grandes fuentes de energía de lo que la sociedad se nutre. Que no esperen que te lo den, que lo tiene que ser tú. A lo que tú mismo, a lo que permite eso nuevo que descubras, eso nuevo que piensas. Es difícil sola. Sí, yo estoy muy loca cuando estoy sola frente a un mundo que no quiere ser cualquier cosa. Sí, yo creo, y también lo he vivido además intensamente en primera persona, que echamos mucho de menos esos precedentes, esos modelos que no tenemos. Yo he puesto el ejemplo de eso. O sea, yo quería vivir mi embarazo como puedo vivir, por ejemplo, con la pérdida de la juventud, leyendo las emociones perdidas de Balzac, por poner un ejemplo. Porque hay muchos ejemplos y muchos modelos para experiencias masculinas o experiencias mixtas. Pero para experiencias femeninas yo puedo vivir, puedo acercarme a la muerte, al que he leído la muerte de Ibrahimovic, de Tolstoy, al que he leído muchísimas cosas sobre la muerte y sé que hay distintas maneras de enfrentarse a la muerte. Puedo elegir, me siento acompañada por todos esos modelos. En cambio, a la hora de enfrentarme a la menstruación, a la maternidad, a la violación, en fin, a todos esos, a la vejez como de mujer, para todo eso me faltan modelos. Y los únicos modelos que encuentro son modelos de la subcultura. O sea, son modelos tipo libros de autoayuda, revistas del corazón, o sea, son modelos degradados. Hoy mismo, ayer, me llega por Twitter un anuncio de una marca de leche que dice hay que redefinir la palabra madre. Realmente me indigna, porque sí, hay que redefinir la palabra madre, pero que no lo haga problema, por favor. Pero no para vender leche. Pero no para vender leche, ¿no? O sea, que, perdona, que se degrada, que lo femenino está o ausente o degradado. Y eso es verdad que nos hace muy difícil vivir nuestra experiencia específicamente femenina, como hay otra experiencia que no solo mujer. No, no, que te iba a decir que se te ha planteado un desafío a ti, que debes escribir eso que me encontraste en la vida. Y además eres muy joven y te queda mucho camino en el campo de la escritura, así que hay que avivar la juventud, porque no se trata de escribir porque sea lo necesario, porque no se trata de vivir solo para lo necesario, sino el deseo, que es lo que verdaderamente hace vivir, el deseo de escribir que produce a su vez más deseo de leer, más deseo de escribir y de hacer más cosas, y ese se acaba, ¿no?, con la muerte, pero te puede quedar 50 años de vida, así que... Sí, 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 sí. Sobre la vejez, Simón de Juárez escribió algo a la vejez, pero fue un libro que en los tres primeros capítulos bien y después se marcó en una estadística muy racionalista, ¿no? Entonces también ella, que fue un paloarte del feminismo en el primer movimiento, también se vio ahí constreñida, ¿no? Tuvo que dejar su inventiva en el tercer capítulo y dedicarse a todas las cosas del razonamiento, de la estadística, de lo que pasaba con las mujeres en determinada edad. Pero se acobardó. Pero fijémonos, porque no es baladí, Laura preside una asociación, nosotras somos representantes de una escuela, de un espacio grupal, de producción de psicoanalistas, de formación, pero de producción artística, le invita a una película, hacemos muchas producciones artísticas, en el sentido de lo que, retomando la frase que tú decías, sola no se puede, no se puede, la soledad es la locura, la soledad es la fantasía, es la neurosis, entonces sola no se puede. Para vivir es conveniente, es aconsejable vivir acompañado. Y ahora no vayamos a pensar en la pareja, eso es otra cosa. Hay que acompañarse de personas que tengan proyectos comunes, que te transmitan energía a un parejo. ¿Por qué? Porque una cosa es vivir para la especie, vivir cumpliendo esa función de reproducción familiar, que también merece ser mi vida, pero que hay que acompañar esa vida por otros elementos que tienen que ver más con ese campo del deseo, con ese campo de ver de lo que soy capaz, ver cómo yo veo, ¿no?, cómo puedo transmitir las cosas. Y ese es el campo de la creación. Y claro, solo como uno va a crear, si toda la sociedad, todo lo que nos rodea nos desalienta para la creación. Buenas tardes. Estoy encantada de que nos haya escuchado esta tarde. Y a través del tiempo que he vivido, he conocido diferentes culturas. Una de ellas es la cultura argentina, y de ahí es un poco mi pregunta. Pienso que hombre y mujer, mujer y hombre, quizá podríamos partir de persona, y después de la persona, hombre y mujer, y los papeles de igualdad, pero a la vez, somos diferentes. Eso es por un lado. Y por otro, la sociedad española, que he vivido, en cuanto a mujer ha sido caótica. Para mí, bajo mi punto de vista, también conocí la cultura andaluza, con la mujer, muy a fondo, ¿no? A los 15 años me dije, me quiero dejar de ser andaluza, porque había unas diferencias enormes en la familia, en cuanto a mujeres y hombres, dentro de los hermanos. Los chicos tenían que sacar el carnet de conducir, las chicas no, los chicos tenían que estudiar, las chicas que no sabieran, porque podían ser violadas por el jefe del comercio, en el que estabas trabajando como empleada. Entonces, tuve que dar una serie de saltos y saltos y saltos y saltos, que en estos momentos llevo 20 años, muy liberada, y a la vez, haciendo lo que yo creo que debo de hacer. Salir, entrar, dar cuentas, o muchas, o las que yo quiera, pero es muy difícil encontrar personas, a tu nivel, que puedas hablar tranquilamente de cualquier cosa. porque creo que tenemos la libertad de decidir, hacer lo que queramos hacer, de vivir en pareja o no, de mostrar nuestros sentimientos dentro de nuestro cerebro o no, y de muchas más cosas. Entonces, en estos momentos en la sociedad en la que vivimos, en España, te vas encontrando con una serie de parajes que te quedan, que te centro, salgo o me quedo. Escuto, pues eso se va todo. Lo que pasa es que a veces, uno busca, de alguna manera, las referencias, en los lugares equivocados. En el sentido, como usted dice, nuestros orígenes, nos complejizan, o nos dificultan, de alguna manera, ese vuelo, que como hombres o mujeres, uno debería tomar en su vida, para poder elegir, cómo desea vivir, cómo desea hacer. y de alguna manera, a veces, hablo como mujer, o hablo para las mujeres, tomamos la referencia o el apoyo en la familia, o en ciertas personas que, como usted dice, no son las personas las que uno tendría que tomar como referencia para ese vuelo, porque justamente no quieren que vueles. Hay que buscar en la sociedad, en otros espacios, esos espacios de creación, los espacios donde se fomenta el estudio, es decir, buscar a las personas que te alienten, porque... ahí uno va a encontrar también ese apoyo, pues bueno, porque uno tiene que cambiar también su propia mentalidad, porque una parte de ti sí quiere esa libertad o esa propuesta, pero hay una parte de ti, que también es heredera de esa moral en la que uno ha sido educado, por tanto, para luchar contra esa herencia que uno tiene también en su pensamiento, el psicoanálisis es un método para también poder liberarse de eso, pero evidentemente el camino no se puede hacer solo o en pareja, se tiene que hacer de forma social y acompañarte, porque es necesario hablar, como usted ha dicho, acompañarte de personas con las que puedas compartir eso. Una sola cosa que me ha llamado la atención muy fuerte de la mujer para estar cortada la cabeza, con la mujer estando de mamar cortada la cabeza. Yo tengo una versión que viví con mi madre en cuanto a que se quedó embarazada y ya tenía hijos mayores de 18, con mi parte 12, y lo que le pasaba a mi madre era que se avergonzaba de estar embarazada, y por eso veo que muchas veces el tema de cortar la cabeza la mujer en aquel momento era un pecado de darse embarazada dentro de la misma familia y con el que depende de, porque España tiene tantísimos pueblos, el Andaluz, el Catacán, el Gallego, y entonces cada tierra se vive de una forma diferente. Sí, pero eso es bastante universal. Yo lo veo desde los anuncios de gimnasios hasta los reportajes de suerte, cualquier tema relacionado con la maternidad. La imagen tipo de la mujer embarazada es un hielo. Con lo cual, perdón, se reacipa lo que dije al principio sobre lo que... El Catacán que yo vivía era pecado. Bueno, porque su madre mostró que tenía sexualidad a esa edad donde ya no era esperado para ella. Es una cuestión de la moral, ¿no? Sí, sí, era un poco así. Sí, pero me viví, tendría 15 años, era como pecado. Entonces, viene de muchas cosas, el tema del palazzo... Pero yo creo que viene, sobre todo, de esto que he dicho al principio, de estas dicotomías parcial-arcales, de la mujer como objeto, naturaleza y género, mostró a la mujer embarazada sin cabeza que no se la vea como sujeto, porque un sujeto sería una persona, sino como objeto, como recipiente, que no se vea como cultura, sino como pura naturaleza, y que no se vea como individuo, porque la cara es lo que singulariza, lo que hace individual a una persona, sino que es vista como género. O sea, sabemos que es mujer, pero no sabemos qué mujeres qué identidad tiene, lo cual no es incompatible con lo que usted estaba contando. Hay una cosa que ha dicho Norma y que retomo, de esa función de poética o de esa función de creación, que tenemos aquí un ejemplo, si antes le invité a la película, a ese estreno próximo, Miguel Oscar Menas es un hombre, es un varón, es escritor, y sin embargo, su obra, y esta película es un ejemplo de ello, su obra son pro-feministas, o pro, digamos de alguna manera, promueven el papel de la mujer. En esta película, por ejemplo, una mujer madura, después de 50 años de matrimonio, desea seguir con su marido, que, bueno, atraviesa un momento difícil, y ella toma una decisión también llevada por su deseo sexual, por su deseo de vivir, y de vivir esa nueva experiencia, y toma una decisión, involucra a su marido, su marido se hace partícipe, y eso le permite vivir una nueva época en su vida, es decir, que hace a la mujer sujeto de su vida, sujeto del amor, sujeto de su deseo, pero claro, todo eso contradice la moral. Hoy escuchaba una entrevista que ha hecho el autor, que si es una película que atenta contra la moral, porque unos 10 y 15 han estado estudiando durante unos años, que muchas de las problemáticas de la salud de las personas tienen que ver con la moral, una moral que no les permite gozar, que no les permite satisfacerse, y que les exige algo que para su vida es negativo. Entonces, claro, en ese sentido, si uno asume la moral, pero eso te acaba tu vida, esa moral no te sirve, o hay que tomar otros caminos diferentes de la moral para poder gozar de la vida y disfrutar de la vida. Una última pregunta y terminamos. Un segundito. El hombre y la mujer tienen un único lenguaje. ¿Alguna ley es un hombre y el adverbio? Bueno, no, ya puedo contestar aunque no lo formule como pregunta. Sí, el hombre y la mujer tienen un único lenguaje, existe una única lengua española, pero esa lengua no es neutra en cuanto a los géneros. Voy a ponerle un solo ejemplo que podría poner miles. Si yo quiero decir que una mujer es promiscua y que eso es asqueroso, tengo a mi disposición aproximadamente 700 palabras. Hay 700 palabras en la lengua castellana para decir puta. Si yo quiero decir que un hombre es promiscuo y que eso me resulta asqueroso, no tengo ni una sola palabra. Yo como escritora muchas veces tengo la sensación de que el lenguaje habla solo a través de mí porque el lenguaje está cargado de ideología y de una ideología muy poco igualitaria. Afortunadamente el habla, el lenguaje lo criamos las personas, pero hace falta producir nuevas palabras que enriquezca evidentemente el lenguaje y que también otorguen más justicia a... Por ejemplo, si yo quiero decir que un hombre está sometido a su mujer y que eso es especial le tengo la palabra calzonazos. Si yo quiero criticar a una mujer que está sometida a su hombre no tengo ninguna palabra. El lenguaje no abre el soma que eso sea criticable. Calzonazos. Pero puedo inventar. Se diría... Bueno, pero eso es una labor. Tengo que convencer al resto de los hablantes para que admitan esa palabra. Tengo que convencer a la pandemia. Escríbe ya. Sí, lo puedo hacer. Pero vamos, tengo que llegar a cabo una lucha contra el lenguaje porque el lenguaje como mujer me pone en un lugar que yo no acepto. Entonces, mi lugar como escritora está marcado por eso, por el hecho de que tengo que luchar contra el lenguaje. O sea, el lenguaje es el mismo para todos, sí, pero no nos trata igual a todos no cabe duda pues, ya nos despedimos por hoy. Pero la lengua es viva. Sí, sí, sí. Esa de la intención de las palabras que la lengua lo asiste. Y no cabe duda que este encuentro, esta conversación y esa última afirmación que hacemos es una propuesta de trabajo para las mujeres. Es decir, tenemos que trabajar para escribir esa historia que hable de nosotras, para enriquecer esa lengua y esa forma de expresar al referente de lo femenino. y es una propuesta de trabajo que tenemos que asumir nosotras que como bien le indican antes nadie puede hacer por nosotras y cada una de nosotras somos responsables de eso y además esa es la aventura de nuestra vida. Podemos vivir otras vidas como otros han pensado para nosotras o podemos trabajar para vivir nuestra vida propia. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros. ¡Suscríbete al canal!